Ay muchachas, sí, en el canal 5, esta novela está... Ey, esto yo no me lo puedo perder, esto es un toque de queda. Ajá. No, 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 pero... Oye, yo la voy... Si el inversor se me descarga, si no hay luz, yo voy para donde el vestido, porque es que estoy como... Señorita, hazme el favor, ciérrame ahí y escúcheme. Porque hombre, abierta esta nariz y me dice señorita... Falta de respeto, está hablando con el jefe. Escúcheme. Bueno, a Margarita, mi asistente, estábamos en la oficina, ella explicándome un trabajo de cuánto se ha vendido aquí en esta empresa. Y se le perdió su celular, iPhone, que yo le compré, digo, que le costó a ella 17 mil pesos. Quiero que aparezca el celular. Y un empleado de esta empresa, que no debe de haber ladrones se supone, se llevó el celular. Pero y que hacía la asistente suya en su oficina. Le dije trabajando, no se metan en eso, no pregunte tanto. Entonces, vamos a ver si me llama el personal, porque aquí tiene que aparecer ese celular. Mire, pero en mi vida que yo tengo trabajando aquí, que aquí boté yo los dientes de leche, nunca se había perdido nada. Bueno, pues, vamos a ver. Margarita, mira, a ver, ¿dónde fue que lo dejó? Margarita, se le perdió su celular y quiero el personal de aquí, punto. Pero ya, ¿cómo se me va a moldear? ¿Cuándo ya? Ay, no, ya. Atención a todo el personal de esta empresa. Favor de pasar por la oficina de la gerencia. Atención. Esto no es una clínica, denle un poquito más de tono. Ah, pero ya, ¿qué es lo que está pasando? ¡Ay, aumento! ¡Ay, aumento! Esta empresa se caracteriza por dar el doble siempre antes de ti. Sí, sí. ¿Y Dios quiere y podamos comer uva? Sí, sí, yo creo que hay alguien que no va a ver ni siquiera una pasa. Ay, Dios mío. Porque quiero decirle a ustedes que Margarita, mi asistente, se le perdió su celular. ¡Ay, no! ¡Ay! No. ¿Ah? Vamos a ver qué ha pasado aquí con el celular iPhone de la asistente mía personal, Margarita. Vamos a ver quién de ustedes podría, señores, darle el chance de que se declare culpable y entonces hablamos. Porque voy a revisar a todo el mundo. ¿Usted? No fui yo. ¿Y este pa' qué levanta la maldita mano? Yo pensé que era ya que lo tenía. Carlito, usted, explíqueme, ¿dónde está el celular? Ay, yo lo que quiero es que me fijen aquí. Ay, no me haga esto, por Dios. No fui yo. Ay, no es esto. Ay, yo lo que quiero es esto. Está, está, ya estamos. Espérate, espérate, se está trabajando en eso. Son tres meses, tres meses para ver si usted funciona en esta contabilidad de esta empresa. Usted, dígame una cosa. Celular. Queremos saber si usted lo tiene. ¿El qué? El celular de Margarita. 809-448-540. Me muero de la risa. Desgraciado. ¿Usted no está oyendo lo que está hablando aquí? Ay, señor, pero yo no sabía que usted era tan vulgar. Vulgar no. Venga, escucha. Venga, ve. Venga, señor, en el patio, con todo lo que le va a decir. Con el jefe no se discute. Señor. Yo quiero saber, y usted, dígame, vamos a ver que usted es el más moreno de aquí, el más feo. El más feo. Sí, sí. ¿Usted es el más feo? El celular. iPhone. iPhone. Sí. Mi tecnología no llega tan alta. Dígame usted, señorita. ¿Qué usted quiere que le diga, jefe? Sí, sí. Sobre el celular. ¿Qué? Y usted que tiene el cuerpo donde encondelo, que alguien lo encuentre. Para él. Para él. Para él. Para mí que revíseme, venga, mire, revíseme. Déjese de la camiontería. Quiero saber, entonces, ninguno fue a usted. No. Bueno, pues. Hay gente que se rebaja, señor. ¿Y usted? ¿Eh? Ah, yo voy también en común. Sí, porque usted... Ah, no, no, yo no, no, no. Usted con la hambre que se le ve de lejos, yo creo que un iPhone le da para diciembre comiendo. No, no, no. No, usted se está equivocando conmigo. Sí. Porque yo, mi calidad de vida, no hay que para estarme robando un iPhone viejo. ¿Usted, usted, entonces, nadie fue? No, pero... ¿Quién se ve que se ve a la mano por un trapo de celular y me metí un feliz? Sí. Está bien, está bien, sí. Bueno, yo soy el encargado de aquí de grabar todo lo que pasa en la empresa, encargado de seguridad. Ahí le grabé todo lo que pasa aquí en la empresa, en el último mes está todo grabado ahí. Ahí está desde ayer que... Es que es el último mes. ¿Toda la cámara de aquí está aquí? Toda la cámara está ahí completa. Buen trabajo. Entonces... ¿El que se lo robó se va a joder? No, claro. Claro, si está grabado. Sí. Mira ese celular viejo. ¿Tú crees que yo no tengo que comprar un iPhone?